El pasado 4 de junio de 2014, Grupo Jaremar y la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano suscribieron un convenio de cooperación que consiste en entrega de dos becas completas de estudio para beneficiar a hondureños de escasos recursos destacados por su excelencia académica para que puedan realizar estudios en Zamorano. La firma fue realizada por el presidente ejecutivo del Grupo Jaremar, licenciado René Becerra, y el rector de Zamorano, doctor Jeffrey Lansdale. Zamorano provee educación de primera calidad a jóvenes de toda Latinoamérica y es a través de nuestros diferentes programas de becas y nuestras alianzas que nosotros rogramos que estos estudiantes pasen por este excelente programa, Pecados. Para mí es un verdadero honor que en esta ocasión estemos firmando este convenio con la Escuela Agrícola Panamericana de Zamorano para apoyar la formación de jóvenes con excelentes. excelencia académica, que aspiran a una educación superior y que requieren de apoyo económico para lograrlo. A través de este programa vamos a otorgar dos becas completas. La firma del convenio hoy es un inicio en una relación que de dos becas anticipamos crecer. Además ofrece una oportunidad para pasantías para nuestros estudiantes que es una formación directa en el campo pero fuera de Zamorano. También los estudiantes de cuarto año realizan sus tesis y él me habló de la importancia de la investigación. Estoy muy consciente que algo importantísimo no sólo para Honduras, toda Latinoamérica es lograr generar información estadística sobre la cual uno toma decisiones. Es importante destacar que la empresa privada está socialmente comprometida con la educación de excelencia en el país.